Seguimos con la serie de reportajes. Estamos en la área de arte de Mercedes Giacchetti. Estamos ahora con la arquitecta Tatiana Fonti. ¿Qué tal Tatiana? ¿Cómo te va? Contame un poco cuál es la propuesta de tu obra. Bueno, te cuento un poco. La propuesta de mis obras es un poco ahondar en lo que es la experiencia humana y la experiencia social. Sobre todo ante la fragmentación de colores y la cuestión ecléctica en la policromía. Y una especie de figuración abstracta a través de la dimensión de los ojos, a través de la dimensión de los cuerpos, a través de la dimensión de la distorsión de imágenes. Se trata de esa libertad heroína y no expresada en los cuadros. Expresada a través de los ojos y expresada a través de ese contraste tan tensionado entre las figuras y entre los fondos. Que cuando una figura se puede percibir entre una primera capa y cuando un fondo puede diversificarse a través de esa misma figura. ¿Qué más te puedo decir? Son parte de mi vida, muchos. Palabras escritas que las pienso en vano, pero a la vez tienen mucha racionalidad dentro de mi vida. Que han sido vividas muchas y otras que son ilusiones. Y sobre todo expresarse a través de lo que son elementos compositivos del cuerpo que terminan siendo abstractos. Como lo que son las uñas, la boca y los ojos. Sobre todo en los tonos vibrantes, en los rojos cromáticos. Eso es más que todo. En tu obra aparece tipografía, textos, números. Es parte de un ser. Yo creo que un ser humano se compone de todo eso en una vida diaria, rutinaria. Y creo que el arte es una forma de estar en el mundo. Me creo parte de estar en el mundo por medio de mi arte. Y me creo parte de estar en el mundo por medio de la expresión. Considero que la expresión es uno de los elementos más importantes que debe tener todo ser humano. Por tal cual, mis cuadros les delatan eso. Bueno, vos sos arquitecta, tenés una formación académica en la Universidad Católica de Córdoba. Exactamente. ¿Vos crees que la universidad te influenció en la forma en que te expresás? En parte sí. En parte sí porque me hizo ver una dimensión poética del espacio de una manera completamente distinta a lo que es el arte plástico. El espacio es multidimensional y creo que veo en un cuarto o un quinto 3D, un quinto D, por así decirlo. Creo que hay sentidos muy diferentes a lo de un arte plástico. No sé si mejor o peor, pero creo que son adversos distintos, fantásticos, mágicos, como que generan incertidumbre. El arquitecto sabe ver una cuestión artística también, social, habitacional y perceptual. Y sobre todo espacial. Y creo que el cuadro, en mi cuadro, trato de reflejar eso. Uno de los pintores así más importantes de la Argentina es cordobés. Sí. ¿Puedes decir quién es? A mi parecer Alonso. ¿Y quién más? ¿Uno de un quillo? Sí, en este momento no se me... Bueno, estoy nerviosa, pero bueno, se me fue el nombre. Dale, no importa, pensá. Sí. Con ese empieza. Sí, estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa. Bueno, contame, ¿vos creés que Alonso de alguna manera influenció a los artistas cordobeses? Mira, me influenció mucho. Creo que, sobre todo, te digo, mi segundo trabajo de arquitectura, que más que nada, te voy a decir, tuve que hacer la casa para Alonso. Y me sorprendió mucho. Gracias. Gracias.